Me siento honrado, por supuesto, de recibir este honor, pero soy un pecador, salvado por la gracia de Dios y Jesucristo, y estoy maravillado por lo que Dios ha hecho en mi vida. Sé quién soy, sé lo malo que soy, y sé lo mucho que necesito un salvador. Así que Jesús ha sido una parte de nuestras vidas y de mi vida desde el principio. Es solo de la forma que éramos, de la forma en que crecimos, y Dios llegó a nuestras familias desde el principio. Los padres de Helen, mis padres, eran familia cristiana, y así fue el modo en que crecimos. Así te retiras y te maravillas de lo que Dios ha hecho en tu vida y sabes a quién darle la gloria. Y procuro cada vez que hablo alrededor del mundo darle la gloria a Dios, porque no lo entiendo. Jay y yo teníamos un pequeño y humilde negocio que empezamos porque siempre quisimos estar en negocios juntos. Nos conocimos en el Instituto Cristiano y dijimos que haríamos negocios después de la guerra si sobreviviéramos y América sobreviviera. Así que cuando volvimos a casa lo hicimos. Realmente quiero parar solo por un momento para hablar de la crisis en la que estamos ahora mismo. Algunos de nosotros en esta sala somos lo suficientemente mayores para haber estado implicados en batallas contra la tiranía y los dictadores. La mayoría de vosotros no. Afortunadamente, sabíamos mientras luchábamos durante la Segunda Guerra Mundial era ganar o perder todo. Y Hitler tomaría el mando. Deberías reflexionar sobre eso. Podría no ser un Hitler de un lugar lejano, sino que podría ser un Hitler de un sitio mucho más cercano. En un tiempo más tarde empleamos a un tipo de Alemania para dirigir nuestra compañía alemana. Un día estábamos viajando en la reunión juntos y me dijo, ¿sabes? Yo crecí con la juventud de Hitlerianas y fui entrenado para ser un comandante de ciudades como Grand Rapids. Y eso es lo que realmente te abre los ojos, sobre dónde estamos en este momento. Y con eso en mente, si no triunfamos en estas próximas elecciones, quizás sean las últimas elecciones honorables que tengáis. Eso no es más que una opinión personal. Pero esto es un tema serio y un momento serio. Y aprovecho esta ocasión para añadirlo, creo. Habló de mi charla en el 50 aniversario y hablé sobre varias cosas, pero una de ellas fue... Nuestro más alto productor en Japón me dijo un día, ¿qué tiene que ver tu religión con vuestro negocio y el modelo que establecisteis? Nadie me había hecho nunca esa pregunta antes. Así que yo reflexioné sobre ello y lo comenté a todas nuestras personas alrededor del mundo. Nuestra reunión de líderes de... No tengo ni idea de qué culturas ni religiones, si es que tenían alguna, venían. Probablemente 80 países estaban allí. Personas de 80 países que eran nuestras personas más exitosas en el mundo, probablemente 5.000 de ellos. Probablemente todos millonarios. Y reflexioné sobre lo que nuestra fe cristiana había hecho. Y usé esa reflexión como una oportunidad para darles testimonio a ellos sobre el cristianismo, ser la base de nuestro negocio. Y nuestra esperanza en Cristo es lo que nos dio la visión de ofrecer esperanza a todo el mundo, de ayudarlos a lograr su máximo potencial. Y aunque ellos no eran perfecto, ellos podían aún darse cuenta que tenían el potencial de hacer más y de ser más. Así que nuestro impacto va no solo en el negocio, sino por el ánimo que damos a la gente en que crea. Y un día un hombre de Grace Productos de Hogar vino a vernos y... Yo compartí esto también con ellos y aunque el dueño de la empresa, Peter Grace, no estaba, su representante vino a comprar ánimo. Y dijimos, yo y yo dijimos, escuchémosle, veamos lo que alguien cree que valemos. Parece algo divertido. Así que ellos podían pensar que iban a hacer una gran compra. Después de decirnos lo que ellos pensaban que valíamos y algunas otras cosas, les dijimos, bueno, vamos a ser honestos con vosotros. Nosotros no estamos a la venta, solo queríamos ver lo que pensabais. Y dijeron, ¿en serio? Si no nos lo vendéis, vamos a empezar una compañía para competir con vosotros y vamos a desafiaros. Yo dije, bueno, eso es maravilloso, dijo. Tenemos una fábrica en Cincinnati y debe estar cerca de Procter & Gamble, uno de nuestros maravillosos competidores con los que hemos luchado tanto tiempo. Y nos dijo lo que ellos iban a hacer, que tenían un tipo genial para llevar su compañía y que iban a emular a Amway, la compañía de productos de hogar. Nosotros no éramos una compañía grande en esos días. Lo somos ahora porque nuestro hijo la han llevado a ser una gran compañía. Nuestro hijo Dick la lideró con Steve de Neandle y ahora Doug trabaja con Steve y lo están llevando a niveles con los que nunca hubiéramos soñado. Así que yo les digo a todos, eleve en su visión. Cuando hablamos de alcanzar a Cristo, por amor de Dios, eleve en su visión. Ha llegado el momento de tener valor y coraje. De todas formas, yo le dije, si tú vas a hacer esto, quiero darte nuestro kit de inicio. Quiero enseñarte cómo hacerlo de forma que lo tengas correcto y así lo harás bien. Así que ellos sí empezaron su compañía y fracasaron. Después de unos cuantos años y me encontré con Peter Grace un día en el aeropuerto, le dije, Peter, ¿qué pasó con tu compañía de productos de hogar? Y me dijo, tú sabes perfectamente bien lo que pasó. Dije, bien, realmente no sé. Bueno, nosotros cerramos. Yo le dije, yo oí rumores sobre eso, pero no lo entiendo. Dije, le di a tu hombre el kit explicándole cómo hacerlo. Y me dijo, apuntando con su gran dedo sobre mi pecho, mi pequeño pecho en esos días. Me dijo, joven, dejaste algo fuera. Y pensé sobre eso. ¿Qué fue lo que dejamos fuera? Fue nuestro amor por la gente y nuestra preocupación por su bienestar. No somos una gran compañía que estuviera interesada en cuánto dinero podríamos ganar. Por supuesto, nos gusta eso también, pero no fue motivada por eso. El motivo fue nuestro deseo de ayudarlos a ser mejores y hacerlo mejor y construir más. Y ese fue el secreto. Para él fue Wall Street. Era una gran compañía y cómo podríamos aumentar los números, pero para nosotros no era eso. Para nosotros fue nuestro deseo de tener nuestro propio negocio. Y eso es lo que todo el mundo parece creer en muchos casos. Bueno, no todo el mundo. Tengo esa línea equivocada. Está bien. Pero sé que nuestra fe y la mano de Dios sobre nosotros construyó este negocio. No hay otra respuesta o explicación. Así que ahora, cuando tienes dinero y mucho dinero, todo el mundo es tu amigo. Todo el mundo necesita una contribución. Os quiero dar la bienvenida esta noche a este evento para recadar fondos. Es otra noche maravillosa. Pero, ¿sabes? Es lo correcto por hacer. Se requiere de dinero para hacer que pasen cosas y para cambiar el mundo. Así que, como podéis apreciar en esta sala, vuestro dinero ha tenido un enorme impacto y continuará teniendo ese impacto. Pero eso es lo que hace falta. Requiere de gente de éxito ayudando a organizaciones exitosas a hacer cosas exitosas. Y si vosotros tenéis que honrarlo por un tipo como yo para hacer eso, ¡aleluya! Diviértanse esta noche. Así que, gracias a todo el mundo.